Donar sangre en Rumanía por 56 euros. Las donaciones de sangre se han incrementado exponencialmente en Rumanía desde que a principios de año el país decidió aumentar el valor de los vales de comida, que han pasado de 70 a 280 leus, es decir, de unos 13 a 56 euros. Los centros de transfusión de sangre se han llenado de donantes, por lo que se recomienda reservar en línea con antelación. La medida ha tenido un éxito tal que el Centro de Transfusión de Sangre del municipio rumano de Sidiú ha decidido limitar el número de donantes a un máximo de 60 al día.